La red de contactos que uno logra hacer en Hinalde es muy valiosa. Yo aún conservo los amigos de Hinalde. Tenemos en Internet y vía correo electrónico contactos permanentes, yo creo que dos, mínimo dos a la semana, de reuniones, de cumpleaños, de nacimientos de nuevos niños, de nuevos matrimonios, así como de ofertas laborales, de vacantes que estén disponibles, de cambios de trabajo a alguien que ofrece sus servicios que esté independizándose, etc. La red de contactos que nosotros, en nuestra generación, y sé que así ha sido la gran mayoría, logramos construir, es muy valiosa. Y ya llevamos más de dos años de grabados, tal vez, y todavía seguimos en contacto vía correo electrónico de todas estas cuestiones, no solo laborales, etc., sino inclusive personales, como te digo, de amistad.